Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del voleibol y de sus inscripciones abiertas para todos sus practicantes. Otro de los deportes que ya inició actividad en este 2020 en Sonson es el voleibol, deporte que en la localidad viene creciendo en cobertura y en número de personas que lo practican. Las visiones de este año de la Dirección Técnica de Deportes, de la Administración Municipal es despertar la pasión por este voleibol, tener equipos participativos. Tenemos que mirar de que en estos momentos no tenemos un nivel muy grande ni muy amplio acá en Sonson, pero le estamos dando duro desde la Administración Municipal para tener estos equipos participativos. Los vamos desde la Dirección Técnica de Deportes y con el apoyo de la Administración a sacar algunas partes, algunos pueblos, digámoslo como Marinilla, El Carmen, donde hay buen nivel para ir mirando qué es lo que nos hace falta y cómo podemos más y darle más a este deporte. En el momento tenemos un grupo entre 18 y 20 alumnos que están participando del semillero. Iniciamos con el Torneo Municipal de Voleibol, en el cual tenemos aproximadamente cinco equipos masculinos y le dimos también la modalidad femenina, donde contamos en estos momentos con cuatro equipos. Las inscripciones para participar de este deporte se encuentran abiertas. Para este año son múltiples los propósitos y eventos deportivos en el voleibol. Estamos desde niños hasta adultos. Las inscripciones en la Ciudadela Educativa El Lago con la Secretaria Gloria. Ella está haciendo las inscripciones. ¿Hasta cuándo? No, eso es libre. Porque hay gente que está viniendo y está yendo. Los eventos que tenemos en estos momentos es desplazarnos a las instituciones educativas para mirar a los niños entre cuarto y quinto de primaria, ir dándoles este predeportivo. Y en las instituciones rurales como tal, ya iniciamos el Torneo Municipal, donde ya estamos, rama masculina aparte y rama femenina aparte, donde ya tenemos buena acogida. Aquí no había supuestamente mujeres que les guste el voleibol y ya tenemos cuatro equipos participantes. Gracias.